Estos tres jóvenes puntarenenses decidieron unirse y desarrollar un plan novedoso para la industria automovilística. La idea surgió porque ellos vieron una necesidad en su comunidad. Nuestro proyecto consiste en dar protección a los vehículos, se llama Autoprotector de Vehículos, el cual va a ir colocado en la parte superior del carro. Este viene a ver la necesidad que se está dando actualmente en los parqueos, y proteger el vehículo de lo que son las partes de los rayos solares y de la lluvia y otros factores climáticos. Ellos son estudiantes de administración de empresas y desde ya están pensando en establecer vínculos con algunas empresas de autos para que adquieran sus productos. Las personas en este momento buscan proteger el carro, más que todo porque el carro es una gran inversión de cada persona, entonces se vuelve una necesidad protegerlo y no hay un producto para que se pueda proteger el auto. Entonces ahí fue donde vimos que más que todo en Punta Arenas es una necesidad muy grande por el sol, por el viento que viene con el agua de mar. Este es solo un ejemplo de emprendedurismo. El proyecto participó en la Expo Innova de la sede del Pacífico, actividad que tiene poco más de siete años de realizarse en la U. No queremos sacar empleados, queremos sacar empleadores, entonces la idea es que el estudiante se sienta con la capacidad de ser emprendedor, de ser innovador y de ser empresario. Y a la comunidad, pues básicamente es que tengan que las micro, pequeñas y medianas empresas de la región tengan una ventana abierta. La actividad fue organizada este jueves 19 de junio en la sede del Pacífico y participaron alrededor de 51 proyectos, tanto de la UCR como de otras instituciones públicas y privadas. A principios del mes de julio se llevará a cabo la Expo Innova en la sede Rodrigo Facio. No, mentira. No, si, llevo medio año. Pero te llevo.